Hola amigos de TV Guas, el día de hoy tenemos invitado a una promesa y una realidad de un deporte que no es tan común No es fútbol, no es básquetbol, es ajedrez Mateo, bienvenido Mateo, ¿dónde surge esto de jugar ajedrez? Porque primero fue un juego y ahora es un deporte Pues surge más que nada cuando yo estaba en primero de primaria Me uní al club de mi primaria y pues ahí en principio lo vi como un hobby Pero después me fui interesando y me fui metiendo más Bueno, Mateo actualmente está en primero de secundaria en la secundaria de la Guas Ahora dime, ¿qué traes? ¿Nivel medio, alto? ¿Cómo andas tú en esos torneos? Yo digo que ando alto, sí, 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 yo digo que sí estoy en un buen nivel actualmente Y pues más, voy a estar más fuerte en próximos años Bueno, Mateo, les platico hace poco, acaba de ganar un torneo Tuvo pase a un torneo internacional, nada más que por cuestión no se dio Pero, a ver, ¿cómo tú ves el ajedrez en este momento? O sea, ¿qué deporte lo comparas? Pues yo siento que el ajedrez no puede ser comparado con algún deporte Porque es como algo que no puede ser visto igual Por ejemplo, el básquet siempre es comparado con el fútbol Pero siento que el ajedrez es demasiado bueno como para que sea comparado con otro deporte Difícilmente, puedo decir, porque yo nada más te lo dije hace rato Sé mover las piezas, no sé jugadas ¿Cuántas jugadas tiene una partida de ajedrez de las que tú haces de 3 horas? Normalmente 40 jugadas Entonces, vamos a hablar que 40 jugadas Pero tienes que analizar vertientes Hasta andas haciendo ahí, yo creo, álgebra Y diferenciales, que todavía no llegas a verlo Mateo, como les decía, es campeón regional ¿Cuántos turnos has ganado? Pues aquí en Zacatecas he ganado varios Y afuera de Zacatecas he ganado un abierto nacional de México Quedé en segundo lugar, me fue muy bien Entonces, ¿cuánto tienes en estos 18 años jugando? Como, no, 5, 6, más o menos Entonces, él la verdad me ha impresionado Porque, insisto, es un deporte no tan conocido A lo mejor usted nada más sabe mover las piezas Este muchacho ¿Cuántos libros llevas de ajedrez, leídos? Uy, bien muchos Como unos, pues no sé Porque empiezo unos y luego mi profe me pone otros O sea, me pone lo que me sirve de cada uno Extrae la información de cada uno O sea, te hace un compendio general Entonces, ya tienes tu enciclopedia grande ahí en tu casa Bueno, créanme, no es tan fácil O sea, no, uno está acostumado nomás a ver las piezas Él ya sabe jugadas, sabe que los enroques Uno nomás sabe que mover, que el caballo se mueve Lele el alfil en su color Necesitamos más apoyo Más que las escuelas se involucren un poquito más Ustedes como papás o tú, como chavo que te ve Pícale al internet, hay mucho que ver en el ajedrez Invítalos a que jueguen ajedrez ¿Y por qué? Porque el ajedrez siempre es un deporte que te va a ayudar demasiado en la vida El ajedrez deja una lección que siempre piensa antes de mover Eso aplica aquí en la vida y para todo El ajedrez te enseña muchas cosas O sea, te enseña matemáticas Si no te gustan matemáticas puedes aprender en ajedrez Te enseña muchos valores, etc. Y pues yo los invito porque es un deporte muy bonito Y no cualquiera lo practica, es muy difícil Pero sí los invito para que más personas se fuguen en este deporte tan grande Ya lo vieron amigos, mover la cabeza es importante No nomás es el cuerpo, no nomás es correr, jugar básquetbol, fútbol Es mover la cabeza Mateo, te agradezco que hayas estado aquí en el programa Gente de la universidad Él es Mateo, yo soy Omar Luna Y los invitamos a que sigan aquí en nuestras cápsulas Gracias y recuerden que indominadamente lo domina todo Gracias